Nancy Spero, nacida en Cleveland, Ohio en 1926, fue una artista visual y pionera en el arte feminista. Desarrolló su carrera artística en los años 60 en Nueva York. Mientras desarrollaba su carrera artística, generó una postura firme y crítica ante la política y utilizó el cuerpo como herramienta discursiva. Su obra habla sobre la desigualdad histórica de la mujer, al igual que el sufrimiento transgeneracional que ha causado. Su arte toma como principal protagonista a la mujer en el papel de víctima como de diosa. Spero también retrata las atrocidades bélicas y los problemas sociopolíticos que afectan a la sociedad. Fue miembro de Art Workers Coalition del Women Artists in Revolution en los 60s, siendo partícipe en acciones y protestas para exigir la paridad en la representación entre hombres y mujeres en los museos. Posteriormente, en los 70s, se concentra en denunciar el maltrato hacia la mujer, tomando como partida las atrocidades de los regímenes dictatoriales de América del Sur. La obra presenta un texto con letras pintadas a mano, cortadas y pegadas en mayúsculas. El texto dice lo siguiente en inglés. La tortura en Chile ha llegado a la cárcel de El Buen Pastor, donde las mujeres han sido sometidas a las más brutales torturas. Ratones e insectos vivos introducidos en la vagina, cabello arrancado, mutilación de pezones y genitales quemados destruidos por corrientes eléctricas. El texto fue tomado de un artículo del USLA Reporter de 1974, donde cuatro mujeres declararon haber sido torturadas sexualmente mientras fueron prisioneras políticas durante el golpe de estado de 1973 en Chile. Con esta pieza, Nancy Espero evidencia de manera directa la violencia que sufrió la mujer chilena tomada como prisionera en esta época, puntualizando lo más brutal del artículo. Nancy Espero tardó dos años en completar esta pieza, recopilando diferentes fragmentos de información, acerca de la historia de la violencia contra la mujer, contada desde distintos ángulos y distintas voces, incluyendo la suya. Esta pieza trata de un collage de 32 metros de largo, dividido en planos. En esta pieza, Espero copila historias antiguas y contemporáneas de opresión hacia la mujer, así como la resistencia de la misma. Por otro lado, relata también en primera persona los testimonios de víctimas de tortura, reportes de mujeres desaparecidas, así como los testimonios de sus familiares. Y, aunado a todo esto, Espero incluye en esta pieza las definiciones de tortura desde el siglo XIII hasta la actualidad. Esta pieza carga con información de sufrimiento y opresión a la mujer durante la historia, así como una compleja representación de la figura femenina. Tortura en Chile se considera una especie de prólogo para esta obra, puesto que ambas parten de la preocupación de Nancy Espero por este tema. En conclusión, Nancy Espero fue una artista sin miedo a hablar con honestidad sobre lo incómodo, sobre lo brutal, sobre lo que nadie quería hablar, así como del legado de daño y lucha que las mujeres han dejado durante siglos, visibilizando mediante su obra la opresión que la mujer ha sufrido durante siglos, cosa que el feminismo ha intentado hacer durante años. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!